Todos ustedes y ustedes que es un disco que Mavis... Ah, lo estamos escuchando, de hecho, me dice el Indio en este momento. Mavis y las Folkis son... Somos cuatro y somos las que tocamos. Hoy vinimos media Folkis, semi-Folkis. Es la mitad. Es la mitad. Che, y a la vez tenés una antología de tu viejo que es una maravilla, Hugo Díaz. Les voy a mostrar aquí también. Son, por ahora, ¿y cuántos? Tres volúmenes en la yeca. Bueno, salió hasta el volumen cinco, pero el tres no salió todavía porque estamos... Es una antología realmente cronológica y queremos que salga todo. Nos está faltando una canción que también lo pido a la gente si por ahí lo tiene en casa. Es un disco de pasta del Sello Teca del año 56 con una versión de la Pumparcita, que es lo único que nos falta para completar el volumen tres. ¿Cómo le falta? Bueno, tenemos, estamos sacando esta antología con el sello Aqua, que, bueno, ya llevamos mucho tiempo sacándola. Y, bueno, sobre todo con la persona con la que trabajo, que es el discógrafo coleccionista que me está ayudando a estructurar todo esto, que es Germán Dominicé, el cantor de los hermanos Butaca, que es mi socio en esta movida. Y, bueno, hemos encontrado discos y temas que no sabíamos ni que existían. Eso me habías contado hace un par de años que estuvimos charlando y me dijiste, ché, encontré unas cosas de mi viejo que son una maravilla. Y está bueno porque te ganaste inclusive hasta un premio. Bueno, sí, mi viejo. En realidad la antología se llevó el Gardel este año, que no lo esperábamos para nada porque competía, bueno, estaba en la Eterna con dos discos de Piazzolla maravillosos y una antología de babasónicos. Y la verdad que fue un sorpresón cuando ganó el viejo. Y, nada, muy contentos, sobre todo porque es un laburo antropológico que estamos haciendo. Y, bueno, así como mi viejo, tantas otras figuras maravillosas de la Argentina que, para que no caigan en el olvido y las generaciones nuevas puedan escucharlos y puedan alimentarse de estos grosos que, tan modernos también, además. O sea, Mavi, ¿no lo estás viendo? ¿Al Bobby Flores más parecido a Bobby Flores? Te voy a decir una cosa. Cuando llegué, dije, qué lindo que está. Está buenísimo. No te estoy gastando. Vos estás acostumbrada que te lo digo en serio y no me crees. Es verdad. Las chicas, mirá, es verdad. Es que se ríe, hermano, se ríe así. No, hay antidópil acá. I love you. Qué malvado. No, yo te dije, en serio te lo dije. Gracias, Mavi. Me he apalorado. Gracias. No, yo te agradezco. I love you. A vos sí, a él no. Está bien, está bien, Pau. Está bien. Bueno, ¿podemos hablar de Mavi? Sí, dale, dale. A mí me tiene todos los días, no me dan ni bola. No, recién estaba viendo las fotos de las viudas. De las viudas. Éramos chiquitos. Éramos todos chiquitos, sí, sí. Éramos chiquitos. Che, qué oreja tenés, ¿no? Porque pasás del rock al folk y viene de tu viejo todo eso, ¿no? Sí, igual. O sea, yo siempre digo que las chicas son las especialistas, las folcloristas, de verdad. Ellas tocan folclore. Yo soy la recién llegada. Si bien lo tengo en la sangre y lo tengo en mi familia, el folclore es algo que hay que conocer y hay que escuchar y hay que tener swing para cantar también. Y bueno, yo aprendo mucho de ellas. Ellas me enseñan mucho a mí cuando componemos. Ahora estamos ya componiendo juntas un nuevo disco que va a salir a final de año. Ah, mirá qué bueno. Un disco nuevo que se llama Todo, sí. Y que, bueno, ya tiene composiciones de todas. Y es increíble lo que se genera, porque yo pongo lo mío, que tengo esa cosa así, que vengo del rock y del pop y la tengo y está en las canciones, está en las letras, está en las formas, pero ellas le ponen la raíz y, bueno, y queda una combinación. ¿Y cuando estabas afuera, escuchabas folclore? No. No. Cuando estaba afuera, escuchaba mucho rock y pop argentino, porque estando en España, viví 20 años allá, produje muchas cosas allá y no terminé muy bien de entenderlo. Viste que es raro para un argentino. Nosotros tenemos una cultura rock muy importante. Y somos referentes en todos los países de habla hispana en rock. Pero me costaba. Después uno se acostumbra trabajando con ciertos grupos y eso. Pero echaba mucho de menos el rock argentino. Y empecé a escuchar rock argentino cuando me fui de Argentina. ¿Trabajaste con Sabina allá en España? Sí, bueno, no fui vocal coach. Alguna anécdota. No fui vocal coach de Sabina. Trabajé en la producción de 19 días y 500 noches, que fue el disco. Yo trabajé muchos años con Alejo Stiebel, que es un productor argentino. Que también se vino para acá. Sí, ahora está acá también. Que tuvo mucho éxito, hizo muchas cosas en la que está de la ola. Bueno, Alejo hizo tequila. Claro, pero estás pensando eso. Que justamente en la década del 80 tequila, que fue una banda muy importante. Marcó. O sea, el rock español lo inventó tequila de alguna manera. Bueno, que eran Ariel Rotel y Julián. Exactamente. Julián murió hace unos años. Sí, sí. Y bueno, te quiero decir que los españoles nos tienen muy como referencia a nosotros. Así que eso, echaba mucho de menos la música argentina y cada viaje que venía me llevaba toda la música que podía y allá escuchaba y se le trataba de mostrar a la gente. Viste que hay gustos que son muy distintos, ¿no? Sí. ¿Están nomás y tu viejo? Bueno, el mono Pereira, por ejemplo, que tocó toda la última época con mi papá, Quelo Palacios, Eduardo Espinazzi, que tocó alguna vez con mi viejo, con Domingo. Bueno, Domingo Cura, que hicimos ese disco y murió al año siguiente, Domingo. Y bueno, fue muy fuerte para mí, fue como una gran foto familiar, pero yo cantaba tímidamente. ¿Por qué nunca te había enganchado el folclore con tanto ámbito familiar alrededor? Y que es que, vos imagínate, siendo la hija de Hugo Díaz, la hija de Victoria Díaz, la segunda de Domingo Cura, mejor que me dedicara a otra cosa, porque no había manera. Y aparte, gente que realmente fueron muy grosos, no solamente porque son tipos un poco irrepetibles, como mi viejo y Domingo, sino porque también generacionalmente me tocó el rock, me tocó el pop, en los 80, y bueno, era el lenguaje de mi generación, ¿no? Claro, claro. Sí, además, las viudas fueron como muy referenciales para todo lo que vino después en cuanto al grupo de chicas. Claro. Ustedes fueron las primeras que se maquillaron, que tenían coreografías, que estudiaban. Ensayábamos todos los días de 9 a 12. Sí, ahí estamos viendo. Ensayábamos todos los días, éramos muy prolijitas. Era muy difícil tocar esos temas, porque había que tocar, hacer los arreglos de voces. Y estar vestidas. Y mantener los sombreros de 12 kilos en la cabeza con un canario, por ejemplo, o un ventilador que daba vueltas. No es fácil eso, y caminar con unos zapatos de 37, todo el mundo cree que era fácil. Me gusta, me gusta todo, no es fácil, no es fácil. No, era fácil. Que lo complicado era eso, claro. Nosotros las mirábamos y decíamos, pobre Pío. Claro, porque... Viviana Santamarina, que era una genia. En esa época, o sea, ella como que descubrió la goma eva como material, bueno, nos hacía de eso, de plástico. ¿Viste lo que se hace en las ojotas? Esa goma, bueno. ¿Nunca te tocó hacer una actividad para los chicos del jardín de infantes recortar con goma eva? Una goma. Ya te va a tocar. Que no es nada absorbente. No, 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 claro. No sé si me explico. Y volvimos a una gira que tenemos que ir a comprar Mico San, por ejemplo, porque era, bueno, una cosa espantosa. Pero bueno, todo... Unos hongos. Qué feos. Qué feos, sí. Está bueno, se saca el traje y queda como la moda. Con goma eva. Sí, sí, en parte sí, de acuerdo. Nosotras le pusimos la goma eva al rock argentino. Che, Mavi, nos vamos a ir a un corte, así te escuchamos en un rato, ¿te parece? Dale. Nos vamos a un corte en un ratito, seguimos que todavía es temprano.